¿Qué es la tecnología que se puede aplicar para el hospital? ¿Qué es la tecnología que se puede aplicar para el hospital? ¿Qué es la tecnología que se puede aplicar para el hospital? ¿Qué es la tecnología que se puede aplicar para el hospital? ¿Qué es la tecnología que se puede aplicar? ¿Qué es la tecnología que se puede aplicar para el hospital? ¿Qué es la tecnología que se puede aplicar para el hospital? La tecnología que se puede aplicar para el hospital? ¿Qué es la tecnología que se puede aplicar para el hospital? ¿Qué es la tecnología que se puede aplicar para el hospital? ¿Qué es la tecnología que se puede aplicar para el hospital?